Remixeando DJ Lore Bomba Que nos intenten separar y no nos separen ni Dios que no Hay un momento que nos quiera perfeccionar La obra de arte que es nuestro amor que no No voy a permitir que nada nos pueda separar Eso nunca será la opción no 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 Si nosotros queremos porque quieren separarnos Si nosotros queremos otra vez vamos a intentarlo Si nosotros queremos porque quieren separarnos Si nosotros queremos otra vez vamos a intentarlo Contigo me quedo y todo me sabe a poco Nos contamos las horas del reloj porque te quiero, te quiero Un beso de tu boca, la llave de tu cuerpo La mirada que me enamora Si nosotros queremos porque quieren separarnos Si nosotros queremos otra vez vamos a intentarlo Si nosotros queremos porque quieren separarnos Si nosotros queremos otra vez vamos a intentarlo Y dame un beso de tu boca, la llave de tu cuerpo La mirada que me enamora Y dame un beso de tu boca, la llave de tu cuerpo La mirada que me enamora Y dame un beso de tu boca, la llave 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 de tu boca, la